Pregunta 79, Módulo Electivo Física, Proceso de Admisión 2020 Dos alambres muy largos y paralelos, dispuestos verticalmente, conducen corrientes eléctricas en el mismo sentido, ambas de igual intensidad. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta respecto al campo magnético en un punto medio entre los dos alambres? Este problema tenemos que hacerlo de la siguiente manera. Dirijemos los dos alambres, los cuales tienen intensidad eléctrica. Como sabemos que es de la misma intensidad, en el mismo sentido, podemos definir de forma arbitraria que es hacia abajo. Ahora, para realizar y entender hacia dónde va el campo magnético, tenemos que recordar una regla que se llama la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha quiere decir que tú tienes que tomar tu mano, en este caso la voy a dibujar por aquí, y apuntar el pulgar, tu mano, como está dibujada en esta posición, y la idea es que el pulgar debe ir en dirección de la intensidad de la corriente. En este caso, si ponemos nuestra mano derecha, nos va a quedar con la siguiente forma. Esto quiere decir que la intensidad de la corriente va a ir hacia abajo. Luego tenemos que ver el lugar para donde nuestros otros dedos quedan apuntando. Si hacen este ejercicio en su casa y ponen su mano en la posición dibujada, y ven en la dirección de las manos, la dirección de los dedos que quedan libres, podemos darnos cuenta que el campo magnético es un campo que se genera de la siguiente forma, siendo este una especie de círculo en tres dimensiones que rodea al cable. Como esta intensidad de corriente genera exactamente el mismo campo en ambos alambres, siendo el campo de esta forma, podemos determinar cómo son los campos magnéticos en ciertos sectores del mundo. Por ejemplo, aquí, el campo magnético, en esta zona de acá, el campo magnético va a estar hacia adentro, dibujado de esta forma, apoyado por el otro campo magnético que va a estar en menor cantidad, también apuntado hacia adentro. Recordemos que con este tipo de problemas, esto quiere decir adentro, y esto quiere decir afuera. Imagínenselo como si fueran flechas vistas en perspectivas. De alguna otra forma, es como si dijera que esto va hacia afuera, o que esto va hacia adentro. Esa es la expresión que uno quiere buscar aquí. Por otro lado, en este sector de acá, pasa lo contrario. Las fuerzas van hacia afuera, siendo la más grande la del alambra más cercano, y la fuerza del alambra más pequeño, también va hacia afuera. Sin embargo, en la zona que nos interesa este problema, que es la zona entre los cables, pasa el siguiente fenómeno. El alambre que está a la izquierda, va a generar una onda hacia afuera. Va a generar un campo magnético que va hacia afuera de la pantalla. Mientras que el alambre que está a la derecha, va a generar un campo eléctrico que está adentro de la pantalla. Por lo tanto, los campos que se generan por un alambre y el otro, se van a oponer completamente. Lo que va a hacer que se eliminen. Entonces, el resultado de este problema, es que el campo magnético, en un punto medio entre los dos alambres, donde las fuerzas magnéticas van a ser iguales, va a ser completamente nulo. Lo que nos da como correcta la opción A. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.